Ahora Vásquez pasa el ataque Juan Camilo, centro al área, ahí va Preciado, en la barca cuidado, esto vale, esto vale, remate, la pelota bien, Preciado! Gol! 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 Galazo sí, golazo sí, golazo sí, golazo sí, golazo! ¡Golazo! 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 ¡Del Super Report! ¡Del Super Deportivo Cali! ¡Apareció el goleador de las finales! ¡Apareció Harold Preciado! ¡Apareció el Deportivo Cali! ¡Apareció el pase de la vida porque un rol es vida en el fútbol colombiano! Harold Preciado le empuja la banda adentro para que este estadio vibre como pocas veces para que este estadio grite ¡Y se sienta en toda Colombia! ¡Señoras y señores! ¡Toma la ventaja el Super Deportivo! ¡Y ahora que todo, que todo, que todo, que todo qué! ¡Que todo el mundo te cante un gol Cali! ¡De la plaza a la caseta! ¡Con Cali nadie se meta! ¡Y ahora Cali tiene uno! ¡Tolima cero en la pantalla de Win for Mas! ¡Campo Elías, Tren Junior, Farid Mondragón! ¡Se abrió la final! ¡Gol número 12! Depreciado en el campeonato con esta anotación ¡Empata! ¡Golazo, sí! ¡Recontra Super Hiper Mega Golazo! ¡Del campeón de Colombia! ¡Del Deportes Tolima! ¡Apareció Gustavo Adrián Ramírez! ¡Otro que está dulcecito! ¡Otro que está dulcecito en la gran final! ¡Claro que sí! ¡Otro gol importante de Ramírez! ¡Centro en el cabezazo! ¡Ramírez para mandarla adentro al primer palo! ¡Y se empató la final, señoras y señores! ¡Gol del campeón de Colombia! ¡El nuevo grande del fútbol colombiano! ¡Lo hizo Ramírez! ¡Y ahora, sí, ahora! ¡Jali tiene uno! ¡Dolima, uno! ¡La final vive! ¡Cómo se pone el partido! ¡Todo por Wingsport! ¡Más WingsportsOnline.com! ¡Campo Elías, Terán Junior, Farimo Dragón! Juega el anticipo Ramírez y en el anticipo se genera sus espacios Tiro de esquina anticipa a Colorado en la manera como ataca el primer palo y en ese mismo desplazamiento anticipa a Ángelo Rodríguez Cuarto gol en tres partidos y los últimos tres goles solo han sido toques de...